Bueno, pues vamos a montar una emergente de dicta, ¿no? Esta también, pues concretamente me la pasó un buen amigo, también es una mosca que entra por el ojo, pero pesca, hay moscas que entran por el ojo, que son muy chulas, muy bonitas y demás, y luego pues pesca, lo que pesca, ¿no? Pero esta sí que es una buena emergente de dicta que debemos de tener. No son moscas que se utilicen durante mucho tiempo en la temporada, ya sabéis, son moscas para esos peces cabrones que nos podemos encontrar cualquier día que vayamos al río, ¿no? Y bueno, hay que llevarlas, hay que llevarlas, no hay que llevar muchas, llevando tres o cuatro es suficiente, porque su uso está bastante limitado, ¿no? Al menos en los ríos que yo frecuento, pero bueno, así que he decidido traerla a la sección, y bueno, la monto en un anzuelo del 20, como es este caso, y alguna en el 22, ¿no? Bueno, el hilo con el que estoy montando el cuerpo, entre los perdigones y los bodykill, la verdad que es de un color amarillento bastante cantoso, como podéis ver, pero es el que tiene que llevarlo. Y ahora, pues nada, vamos a darle aquí, vamos a hacer un tag un poco largo, como más grande que era normal, en color negro, y ahora vamos a proceder al anillado, y lo llevamos hasta aquí, y fijamos, ahora vamos a poner, es un tag, ¿no? Es un color así, irisado, ¿no? No lo ves, me hace que sí, no tengo la referencia porque tiene ya más años que las vías del tren este material. Pero bueno, vamos a poner un poquito aquí atrás, justo por encima, a ver si lo cogemos bien al primer, a ver, no, 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 es difícil calzarlo, no os penséis, ¿eh? A ver, así, ahí, va, ahí, estupendo, 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 cortamos este sobrante, lo aseguramos, y lo dejamos ahí, bien colocado, ¿no? Vale, y ahora vamos a poner un sacralar de cul de canar, blanquecino, de los que, como ya os he comentado, vienen en las bolsas de marpetilla en alguno, alguno que se cuela, yo que sé, bueno, viene bien, a mí me viene bien que se cuelen este tipo de moscas, y nada, la fijamos aquí, y vamos a poner para el toras, de los hilos de CLF, el color 17, parece que es que es un color que el fabricante recomienda para este tipo de limitaciones, un verde muy, muy cantoso también, pero bueno, está aquí, y bueno, ahora vamos a proceder a llevar el cul de canar, vamos a proceder a llevar el cul de canar sin llevarnos un material este que hemos puesto aquí, que parece, parece que es algo como que, contra natura, ¿no? pero bueno, lo vamos a colocar aquí, así es, muy bien, estupendo, una vuelta, vamos a fijarlo por abajo, y otro, y otro nudo, y ahí, está estupendo, vale, cortamos, y ahora con una tijera de puntear, cortamos aquí, así, vamos a ver si somos capaces de quitar todo esto sin cepillarnos lo que es este tag, bueno, y ahora esto, esto que vemos aquí, que es de este material ilizado, lo cortamos más o menos a la altura de la curva, ¿qué es eso, no? y la mosca está acabada, chicos, vamos a verla, vamos a girarla, a ver si se puede ver, ahí, este, este detalle de la mosca, que va muy bien, y que es importante, que lo lleve, ¿no? y nada, una emergente que os recomiendo, probarla